¿Qué tal amigos? Estaba viendo hacer búsquedas en un Smart TV que está conectado a internet y no tengo abierta en mi cuenta. Para ver que aparecía de canal JDB. Se me ocurrió poner JDB solo. ¿Dónde aparece? Aparece, acá está. JDB, primero canal JD Barba. No está tan mal, ¿no? Para hacer la búsqueda. Después CJDB, que saben que es lo que es el disminutivo que puso ahora el canal, pero no pone canal JDB 2.0. Después sale Misandro Félix, que no sé quién es. Y ahí en JDB. JDB Music. Oh, ya empiezan a aparecer. Después salimos JDB Baseball. Después videos míos. San Beto de la Rosa. No sé qué tiene que ver con JDB. Y seguimos. Un montón de videos míos. Ahí aparece Munetga Reynoso. Después aparece Kilo Paklini. No sé por qué. No entiendo por qué en JDB aparecen Jensel Mota. NRL Tips, Prediction, Rounds. No sé. Solo JDB por Mati. Con 5.900 visitas. Ahí aparece otro video mío. JDB Are You There? Sin visita. Una canción. Y es nuevo. JDB Cash Incoming. ¿Cuánto JDB que hay? Me quiero matar. Me quiero matar. ¿Cómo puede ser? No sabía que había tanto JDB. No apareciendo mío. JDB Timing. Una razón. JDB. Oh, oficial. Wow. Chao. No te puedo creer. La verdad estoy sorprendido. Quiero verte. JDB Official Music. Chao. No te puedo creer. No estaban antes, eh. No, espero no tener ningún problema. Creo que no. Inclusive, JDB por Black Beats. Mi recuerdo, JDB Official Music. Chao. JDB en Emprendelo. JDB DNG. JDB El Fenómeno. Si dejás un ratito, empieza a sonar, ¿ven? No te puedo creer. Chao. JDB TV. JDB Fenómeno. JDB DB. JDB. Oh, no te puedo creer. Saxo JDB. Ah, pero... Está lleno de JDB. Bueno, ahí, Dios mío. JDB Fenómeno. La verdad, no me hace muy feliz esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Algún problema? Igual vieron que ahora se llama canal JDB 2.0 o CJDB. Pero, la verdad, sorprendido. La verdad, sorprendido. JB BXDBD. JB LALALA. Ay, Dios. Que es encima re grasa. Por favor. ¿Qué es esto? JB LALALA. Ay, no. Por Dios. Por Dios. Aunque sea, si fuese algo mejor, bueno. Pero miren lo que es esto. 36.000 besitas. Y si es así, ¿eh? Es así. Este, el Fenómeno, tiene un montón. No sé quién será el Fenómeno, pero me quiero matar. No, no puede ser que haya tanto JDB. Back in the Days. No sé quién es. No dice JB en ningún lado. JB Fenómeno. Bueno, ese JB Fenómeno tiene más video que yo. Chao. Qué mal que me cayó esto. Pero bueno, tampoco es que soy el nombre. Soy el dueño de la sigla JB, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí vuelve a aparecer de nuevo. Me parece que repite los videos. Bueno, amigos. No sé. Díganme ustedes qué opinan.